y si no hay más nada más como tener un gran día de del primer del primer día de octubre o sea en un día de octubre más conocido como este octubre vale porque ya entró halloween y como pueden ver mi propia marca de agua así como puede ver está bajo aquí si ahí lo ven eso es por eso y esto significa que me interesa vale sino que ya mi intro o mi otro están completos o sea bueno no hay señales pero porque porque no voy a enseñar es bueno cuando hago un gameplay vale así que atentos porque sí y ya entonces ya que hace entonces pues traigo un vídeo llamado que significa chicos el primer vídeo de que significa en mi canal vale porque para tener ese porque estos vídeos de comedias y para estarse y ya vale entonces entonces atentos porque porque sí entonces voy a ver qué significa entonces para esto vamos a ver qué significa la palabra intro si la palabra intro o sea la intro o sea el en la palabra intro si esta palabra voy a comenzar porque si ahí va así que vamos a vernos qué significa la palabra intro y si de esta primera serie en mi canal entonces empezamos la palabra intro sería como introducción en español o sea o sea que se comienza como cuando 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 tú cuando tus vídeos realmente esté que de fricción de feliz se hace también una sesión que comienza como una expresión de musical o de modo de introducción o sea bien sea musical o de cantada vale entonces ya y también el perfecho sería componente de la cosa significa ascendiendo en inclusión pero sí pero pero también saben que qué significa este índios en español vale entonces ya entonces intro sería en la introducción es una opción es una opción de este cuando comienza a unos vídeos de youtubers haciendo interés o sea o sea o sea o sea o sea o sea por ejemplo la choco comentar ya que voy a empezar un otro gameplay así son las centros que hacen los youtubers vale pero otros youtubers como otros como otros como otros canales sería sería más básicamente haciendo o sea yéndose a unos a unas páginas de gameplays de intros por el minas y hace las intros como por ejemplo el pan soy el primer interés maker no sé vale y eso hacen algunos de esos canales porque sí para que porque la intenta la van a intentarse vale porque si entonces sería que tienen que tener un tema general es para porque esto tiene que tener contenido en tu canal de youtube vale pero también tiene unas canciones que tienen que operar o no 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 sé bueno pero también que la intro sería básicamente por ejemplo eso es lo que estoy hablando vale eso es esa es la la intro de templates vale y si o también con la canción principal de nombre preso dios o no vale a unas ideas de 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 creador clientes de youtube vale porque sí y como más porque esto sería unos pasos aquí que es para para hacer una intro en tu canal vale en tu canal vale entonces para bueno 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 que que yo también usaba intrusión mi canal vale sea así o sea como un saludo o también o sea o sea o sea despedir en el vídeo o sea o sea o sea dar un saludo a unos a tus dos fans o tus subs que están viendo tu vídeo y por eso te da te 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 dan la gana vale porque si y eso te dan bueno contenido vale de tu canal porque si el en el comienzo de los vídeos utilizaba intrus o también otros bueno que que han ahora que ya 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 hice mi prioridad intro de de halloween de halloween en octobre vale porque si y no y no y no y no y no y no voy a enseñar la preview no voy a enseñar la preview porque porque cuando 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 yo voy a hacer un gameplay ahí pues ahí voy a enseñarles vale porque es un secreto entre los datos curioso entonces o también tanto curioso de la intro que sea es como una tecla de teclado o no no lo que ustedes tienen sí que sé si yo tengo pero también llamada como entrar o enter sí o sea tiene más lógico es porque sí vale sí por eso te saben las cintas para de tu canal vale por eso sí entonces eso fue el que significa intro introducción sería así sería como comenzar con una intro para sí 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 no teniendo sería como estar aburrido sin hacer nada pero con dentro pues te voy a te va a mejorarse vale porque sí entonces esa fue el que significa intro introducción entonces ya tiene más 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 este este significado vídeos pues lo mismo y siempre vale lo mismo y siempre entonces estoy acá vale y voy a es que te despide de este vídeo de qué significa porque esto porque esto me está gustando mis series preferidas vale entonces nos vemos a otros vídeos más entonces adiós